Pecospil Ay, 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 lo digo yo, fue el vaquero más del auténtico que existió, oh, 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 oh Este chico fue un vaquero muy valiente, a los siete años un bufa lo mató Y como el sol entretuvo, lo tomó por pasatiempo y sin búfalos la Texas la dejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Oh, oh, oh. Una vez que hubo sequía en todo Texas, y la lluvia y mucho tiempo no cayó. Estando pecos sin trabajo, fue por lluvia y tanto trajo, y hasta México su golpe le formó. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Oh, oh, oh. Unos niños me lo viaban Texas, y a ese pecos para nada le gustó. Con su revólver desde un árbol, mientras estaba peinando, sin cimientos de sus niños y lucidó. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Fue el vaquero más auténtico que existió. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. 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 Gracias por ver el video